Hola, esta es una nueva columna extraída del programa La Cultura del Payaso para ¿De qué depende? Programa transmitido por Otros Nosotros Radio desde Miramar de Ancenusa, Córdoba. Víctor de Pol fue un escultor nacido en Italia, más precisamente en Venecia en el año 1865. Fue uno de los tantos artistas que emigró a nuestro país hacia finales del siglo XIX. Casi toda su carrera artística la desarrolló en la Argentina. Víctor de Pol fue alumno del maestro escultor italiano Giulio Monteverde, quien también le enseñara el oficio a esa gran escultora argentina que fue Lola Mora. De Pol fue uno de los artistas que participó en el desarrollo arquitectónico de la ciudad de La Plata. Uno de sus más destacados trabajos en esa ciudad fueron los 12 bustos conmemorando a científicos que se encuentran colocados en la fachada de la entrada del Museo Provincial de La Plata. En la ciudad de Buenos Aires participó activamente de la vida social de aquellos tiempos. Su aporte artístico lo encontramos por ejemplo en un busto que realizó de Domingo Sarmiento y que se encuentra ubicado en el Museo del Ex Presidente San Juanino. También realizó diseños de medallas conmemorativas el monumento titulado Alegoría de la Educación en la plaza 25 de Mayo en la ciudad de San Juan. Otro de sus grandes trabajos y quizás su obra más importante que seguramente habremos visto tantas y tantas veces y de la cual casi seguro ignorábamos su autoría. Me refiero a la maravillosa cuadriga que se encuentra en los techos del Congreso de la Nación. Este conjunto escultórico fue realizado en el año 1906. En fin, Víctor de Pol fue uno de esos artistas que dejó vasta obra en innumerables lugares de nuestro país. Falleció en Buenos Aires a los 60 años en el año 1925. Sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta. ¿Ustedes conocían a este escultor argentino? Mañana en la cultura del payaso seguiremos recordando grandes escultores argentinos. No se lo pierdan. La cita es aquí en esta radio. Mañana martes de 19 a 20 horas. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Zavalle. Antonio Zavalle. Mi nombre. Si no se puede. México. Mo Hua. Sandra. Faura. Cuandoämbe nosات. Teodoro.